¿Alguna vez te ha pasado que tienes una tarea y a la hora de investigar ya recorriste todo Google, pero aún así no tienes toda la bibliografía que necesitas? Hola, yo soy Elizabeth Morales y te voy a explicar cómo sacarle jugo a la Bidiguam. Probablemente no tienes ni idea de lo que es la Bidiguam, o no habías conocido sobre su existencia. Pues, para serte sincera, yo supe de ella hace mucho tiempo, pero ni siquiera me interesó. Y fue hasta hace unas semanas que aprendí a usarla y vi todo el potencial que tenía y que pude haber accedido anteriormente en los trimestres, pero no lo hice. Bueno, en este video te voy a explicar sobre la Bidiguam, pero antes de todo esto, tengo que hablarte un poco sobre COSEI. ¿Qué es esto? COSEI significa Coordinación de Servicios de Información, que es básicamente lo que conocemos como la biblioteca, donde nosotros podemos tener acceso y pedir préstamos de distintos libros, videos, revistas, periódicos y más. Y es a partir de aquí que se desglosa lo que conocemos como la Bidiguam. Ahora sí, sabiendo lo anterior, te voy a explicar sobre la Bidiguam, que básicamente es la biblioteca digital que nos ofrece la UAM, la cual pone a disposición de todos nosotros, como comunidad universitaria, distintas colecciones de obras y trabajos digitales de múltiples disciplinas. Todo esto puede salvarte cuando ya no sabes de dónde sacar información, pues muchas veces Google Académico ya no es suficiente. Te prometo que te voy a explicar cómo usar la Bidiguam, pero antes es súper importante mencionar que para acceder a todo este mundo de información, debes crear un NIP. Para ello es necesario ingresar a la biblioteca y en las ventanillas de préstamos deberás comentarle a quien esté encargado en ese momento que necesitas generar tu NIP para la biblioteca digital. Es un proceso súper rápido, pues no necesitas llevar nada de documentos, solo dictas tu matrícula y anotas el NIP que quieres que se registre, el cual deberá de ser de seis dígitos. Ahora sí viene lo bueno. Para acceder a la Bidiguam, primero debemos entrar a cosei.ask.wam.mx. Una vez que nos cargue la página, podemos ver que hay muchas opciones, pero en la sección de Entérate tenemos ciertas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de tener que investigar. Nos facilitan un poco todo este proceso. Por ejemplo, tenemos la opción de operadores de búsqueda. En esta sección nos va a abrir un PDF que nos va a mostrar una tabla con los operadores booleanos, los cuales no son de gran ayuda a la hora de buscar información. En esta tabla prácticamente se explican solos, pues nos muestra al operador y lo que significa. También una forma gráfica que representa la acción que hace. También nos muestra un ejemplo de lo que yo deseo buscar y el resultado que nos daría al utilizar este operador. Por otra parte, en esta misma sección, contamos con los buscadores académicos, que pues prácticamente su nombre lo dice, son buscadores, pero tienen pues esta cualidad de mostrarnos información en libros o en PDFs y en documentos. Por ejemplo, creo que todos conocemos Google Académico y muy probablemente lo hemos utilizado en más de una ocasión. Sin embargo, en esta sección nos van a mostrar una lista con muchos más buscadores académicos. Entonces, pues realmente no nos va a faltar dónde buscar la información que queremos. Pero bueno, continuamos ahora sí con la BD1. Aquí dentro de la página de COSEI, en la parte superior, nos muestra recursos electrónicos. Le damos clic y nos va a desplegar distintas opciones. Nosotros vamos a entrar a Biblioteca Digital BD1. Una vez ahí, nos va a aparecer una página con distintos botones que nos llevan directamente a lo que dice cada botón. Sin embargo, nosotros vamos a entrar al título que dice BD1, o bueno, Biblioteca Digital. Le damos clic al enlace. Una vez que le hayamos dado clic, nos va a abrir esta página que es la BD1. O simplemente, si no queremos hacer todo esto, podemos ingresar el link directamente que es bd.wam.mx y nos va a abrir esta misma página. Aquí puedes hacer una búsqueda general. Sin embargo, si tú quieres algo más específico, dentro de la ventana de recursos, te vas a colecciones y ahí, pues, como podemos ver, hay distintas opciones o nos da la opción de buscar en áreas temáticas. Como vimos, nos da muchas opciones de búsqueda del material. Sin embargo, nosotros nos vamos a fijar en la parte de colecciones y vamos a entrar a Libros. Una vez que nos redirigió a esta página, ya podemos hacer uso de todos los libros con los que cuenta la Liriguan. Sin embargo, como vemos aquí, nos muestra las editoriales y una vez que entremos a cada editorial, nos va a desplegar todos los libros con los que cuenta esa editorial. Entonces, pues, para poder entrar, debemos ahora sí hacer uso de nuestro link. Por ejemplo, yo abriré Digitalia Hispánica. Le doy clic y, bueno, me sale breve información sobre lo que contiene. Voy a esperar a que cargue. Como ven, me pide mi matrícula y mi NIP. Una vez que los pongo, ya me deja ingresar a esta editorial. Los libros nos aparecen por colecciones o simplemente podemos buscarlos directamente. También nos da la opción de buscador avanzado. Es aquí donde podemos hacer uso de los operadores booleanos. Por ejemplo, yo voy a buscar arquitectura and sustentable. Nos da más opciones de filtros. Por ejemplo, los años de publicación en los que yo quiero que me aparezcan los resultados. Yo pondré 2006 y 2022 y le daré en buscar. Ahora sí, ya me sale todo el material que tenga estas opciones de sustentable y arquitectura. Por ejemplo, voy a entrar a este libro de arquitectura sustentable, proyecto social en sectores marginados. y para eso le doy clic en ver más o en la imagen y una vez que me abre le doy clic en texto. Y ahora sí, me abre todo el documento y de esta manera ya puedo yo leer el libro. Este proceso tú lo puedes repetir con todas las opciones que nos ofrece la biblioteca en cuanto a libros. Realmente es muy sencillo y contiene distintos libros e información que nos puede ser de gran ayuda. Lo único que tiene es que quizás el proceso es algo enredado, pero una vez que te acostumbras verás que es muy fácil poder acceder a cualquier libro. Otra opción que nos ofrece la BDWAM son las bases de datos. Vamos a entrar ahora a esta opción y como ven nos salen todas las bases de datos con las que cuenta la BDWAM. Están acomodadas en orden alfabético. Y bueno, alguna que yo he encontrado que tiene que ver con el diseño o vaya con la rama de SIAF es Architecture Open Library. Una vez que nos carga podemos encontrar un catálogo de distintas revistas y libros con información sobre arquitectura, sobre diseño también, como podemos checar en la parte superior. No solo se limita a la arquitectura, sino que también tiene material, por ejemplo, de caligrafía, sobre el arte y la creatividad, de ilustración incluso. Y bueno, yo voy a proceder a abrir ahorita una. Una vez que nos cargó la revista, pues lo único que hacemos es avanzar. Ya podemos visualizar las páginas que contiene. Ahora voy a mostrar otro ejemplo que también tiene que ver con SIAF y siento que puede ser de su interés. No voy a entrar, pero nada más quiero que sepan de su existencia. Es Anarchitecture y como aquí dice, incluye entrevistas a una selección de los mejores arquitectos a través del mundo. Les quiero mostrar ahora esta parte que es Press Reader. Esta página es súper interesante porque cuenta con un montón de revistas y de periódicos de todo el mundo y además tiene distintas categorías. Por ejemplo, a nosotros nos interesa la del diseño y nos despliega todas las revistas que tiene disponibles que tengan que ver con el diseño. Tiene demasiadas y bueno, yo voy a abrir esta revista. es una revista de Taiwán. Y bueno, le damos clic y ya le damos en ver página y para avanzar las páginas simplemente podemos ir en la parte de abajo o en la flechita. Y así podemos ir avanzando y pasando todas las páginas y así podemos leer la revista que queramos. Esta fue la Bidiwán y como puedes ver tiene muchas herramientas de las distintas áreas temáticas por lo que definitivamente algo de lo que hay ahí debe servirte para tu carrera. Hice este video pensando en que puede ser muy útil saber toda esta información sobre la Bidiwán desde un inicio de tu carrera. Espero que te ayude y que te animes a usarla para tus trabajos pues muchas veces ya no tenemos ni idea de dónde sacar información. Eso es todo. Muchas gracias.